A la hora de tener un bebé, una de las cosas más importantes es elegir el nombre adecuado para él o para ella. La última tendencia a la hora de escoger el nombre perfecto se basa en los personajes más populares del año. Y no es raro encontrar generaciones en las que predominan un determinado tipo de nombres según las grandes figuras del momento. Según la web Baby Center y un estudio reciente sobre qué nombres han sido los más utilizados este 2011, la boda real ha calado mucho en los padres. Nombres como William o Kate, los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina han experimentado un crecimiento espectacular. Eso por no hablar de otros como Harry, en honor al príncipe Enrique o incluso Pipa, la hermana de Kate. Y cómo no destacar la crepusculomanía. El mayor éxito del momento en las taquillas de los cines también se traslada a muchos recién nacidos. Y nombres como Jacob, el hombre lobo o Bella, la protagonista de la saga se han colado en el top 5. Además, las Kardashian también han aportado su particular granito de arena. Chloé también está entre los 10 nombres más elegidos. Sin embargo, otras como Victoria Beckham no han conseguido imponer moda en cuanto a nombres femeninos, ya que el nombre de su hija Harper Seven no ha sido precisamente muy imitado. Mientras que en chicos el top 10 comienza con Aiden, Jackson, Mason, Liam o Jacob. En chicas, Sofía, Emma, Isabela u Olivia son las preferidas. Nombres de película para bebés que siempre recordarán a sus padres quienes serán sus personajes favoritos.